Caramelo Caliente No quiero poderte a ver, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará, nunca nadie te dará Jamás, jamás Tú rompiste mi corazón en pedazos y llaves No quiero volverte a ver, jamás, jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás, jamás Hey Y arrepentirás de todos mis sufrimientos Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Jamás 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 Nunca más Nunca más Jamás 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 Nunca más Tu camas, tu camas, camas, camas Tu camas, tu camas, tu camas